LUNES INSPIRADORES 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 HA EVOLUCIONADO COMO UN POKEMON TÚ LUNES Sí, para bien he de decir Claro, claro Ahora el lunes depende un poco la semana suele ser un día de casi transición intento que no pasar de cero a cien del domingo al lunes que eso tenía mucha culpa de que los lunes no siempre hayan sido tan deseables como ahora y es momento de poner en marcha la maquinaria que se quedó en en stand-by o en ralentir durante el fin de semana pero normalmente con ganas de todo lo que viene El mayor reto en el que nos enfrentamos es eso el poner de nuevo la maquinaria en marcha y conforme pasan los años cada vez necesitamos más energía más plus Fantástico Bueno, pues esos son los lunes de nuestro invitado de hoy David vamos a repasar la trayectoria de Ismael y bueno como siempre ¿por dónde empezamos? Venga vamos allá hay que contar que Ismael es el CEO y cofundador de Soluble Estudio una agencia especializada en branding que trabaja además mucho con con startups y con empresas digamos de tecnología y con otro tipo también pero pero en ese área tiene mucho mucho expertise creando marcas desde cero pero oye tú en realidad de formación eres arquitecto o sea que te has te has reconvertido digamos esa pregunta de ¿qué hace un chico como tú en un lugar como este? una startup pero bueno en ese camino también nos gusta mucho que nos cuentes de pequeño cómo eras cómo te educaron tus padres o qué valores te dieron y luego qué te llevó a estudiar arquitectura y reinventarte pues yo suelo decir que soy arquitecto de deformación más que de formación porque sí que es algo que a priori dice me preguntan mucho pero ¿por qué? ¿qué haces aquí? y realmente tiene muchísimo que ver de hecho no solo yo soy arquitecto mi socio Lauren es el CTO de Soluble también es arquitecto la responsable de todo el equipo de gestión de proyectos de Soluble es arquitecta acabamos de fichar una People Operations Manager que es arquitecta y no es ningún tipo de requisito imprescindible para trabajar en Soluble pero es cierto que la formación de arquitectura te configura la cabeza de una forma que viene muy bien para dedicarse a lo que nos dedicamos que al final es entender realidades complejas identificar problemas conocerlos entenderlos y proponer resoluciones desde ahí mi infancia melón también importante vamos a intentar resumir porque mi infancia la verdad es que es una infancia clásica infancia es una infancia feliz en un pueblo de Extremadura en los Santos de Maimona en el sur de Extremadura en la provincia de Badajoz familia estructurada maravillosa la relación estupenda con mis padres con mi hermano sí que me educaron en bueno en los valores del esfuerzo quizás y de perseguir la excelencia frases así como muy habituales de que algo quiera algo le cuesta lo que se empieza se termina ese tipo de mantras sí que me han acompañado y tienen mucho que ver con con lo que soy hoy a pesar del coste que ha tenido por el camino recolocar eso y quedarme solo con la parte positiva sí que bueno pues al final era un entorno de pueblo grandecito pero pueblo al fin y al cabo donde no hay muchas alternativas en cuanto a contexto te toca y es lo que tienes que hacer no me gustaba el fútbol y sacaba buenas notas con lo cual era la receta perfecta para no ser el más aclamado de todo el entorno pero por suerte nos fuimos a Badajoz Capital cuando yo tenía 12 años y a partir de ahí estuve más vinculado a nunca dejé el pueblo de hecho ahora estoy más vinculado al pueblo otra vez pero sí que salir a Badajoz ver otras realidades abrir muchos más círculos me ayudó un montón a ver que bueno que había más alternativas de cómo vivir y luego ya a los 18 años me vine a a Madrid a estudiar arquitectura que la decisión de estudiar arquitectura fue viendo un capítulo de Panky Brewster no sé si no sé la media edad de los oyentes del podcast pero era una serie de estas de las mañanas de los sábados del Club Megatrix y Panky Brewster tiene una vecina que era su amiga que decía que quería estudiar arquitectura porque se le daban bien las matemáticas y le gustaba mucho dibujar y yo no me acuerdo que edad tenía igual 9 o 10 años dije pues yo a mí también y eso fue toda la reflexión que hubo detrás es cierto que luego estuve explorando alternativas pero lo que me llamaba era esa parte de no renunciar a nada y creo que tiene mucho que ver también con mi trayectoria profesional el ser capaz o el que me motive aprender muchas cosas distintas y ver cómo descontextualizándolas tienen luego aplicaciones en sitios donde no te imaginabas que para mí es lo más valioso que he aprendido en arquitectura oye ¿qué no ha cambiado en ti desde que eras pequeño ahora? ¿qué cosas se han mantenido constantes? las gafas y diría que toda esta parte ¿no? o sea creo que digamos que he seguido un proceso de crecimiento personal por necesidad muy vinculado a la psicoterapia estudio por grados de psicoterapia también por inquietudes personales y necesidad de salud mental y tengo muy presente todo lo vivido ¿no? de aquí para atrás y especialmente a la infancia ¿no? que es una etapa fundamental en la formación de las personas que somos y diría que de cierta manera absolutamente todo lo que yo era de pequeño lo sigo siendo solo que ahora lo abrazo ¿no? y durante muchos años a lo mejor pues intentabas no mostrarte tal y como eras tal pero siempre me ha encantado la broma el sentido del humor esforzarme las cosas bien hechas y como decía ¿no? durante cierto tiempo esa forma de ser me ha traído problemas en el sentido de cierta dificultad para aceptar que soy así a mí mismo y bueno con el tiempo con esfuerzo y dedicación y también dinero terapeuta pues con eso hemos conseguido recolocarlo aceptarlo y bueno pues simplemente disfrutarlo ahora oye porque hablabas de la psicoterapia ¿cómo llegas a ella? ¿cuál es el trigger que te hace decir venga necesito psicoterapia y luego acabas formándote tú? Sí yo es que la psicoterapia es una cosa que supongo que fruto de haberme criado en el pueblo en un entorno vamos a decir rural que bueno es un pueblo grandecito son 8000 habitantes pero sí que ir al psicólogo hostia tenía que estar muy mal tenía que ser muy grave la cosa más allá es que no era ni tabú o sea era simplemente que no era una alternativa o sea no era una opción real y pasa una cosa con la psicoterapia que es muy difícil ir a psicoterapia si no tocas fondo solo conozco a una persona que la ha conseguido es mi chica pero porque está a otro nivel de inteligencia emocional pero realmente es estar más o menos bien y decir voy a ir al psicólogo no pasa y por desgracia la manera más eficaz es cuando te colocas en un punto donde te da igual el tabú te da igual no haberlo hecho nunca te da igual todo lo que quieres es que te saquen del fondo del pozo y yo bueno tuve varios problemas relacionados con la ansiedad principalmente con esta falta de aceptación de lo que yo era de como soy que fue derivando en centrarme demasiado en el trabajo que era donde mejor me sentía porque al final era algo que yo controlaba era algo donde me sentía aceptado reconocido valorado y era una droga al final era más dejando de lado todo lo demás que es importante sin cometer locuras pero bueno sí que al final dedicando 14, 16 horas al día al trabajo pues dejas de lado cuidarte dejas de lado las relaciones dejas de lado muchas cosas y eso es la resulta perfecta para necesitar ir al psicólogo lo mío vino sobre todo por ahí por suerte con una pareja que tuve me animó a dar el paso porque ella ya conocía ese mundillo también era de Barcelona y digamos que era más normal era acudir a buscar ayuda y empecé me fue bien y nunca lo he dejado pero más como si cuando llevas al taller el coche no le pasa nada yo voy a terapia ahora de vez en cuando a saludar a José María y a poner en orden un poco todo lo que me está pasando y muchas veces es una charla no es un trabajo de exorcismo ni nada pero sí que me va muy bien para conectar para gestionar emociones y luego hay etapas donde te supera algo o te cuesta más entenderlo o alguna situación nueva a la que te enfrentas que necesitas ayuda simplemente o sea esa visión externa que te da una perspectiva distinta a lo que tú estás viviendo muchas veces tenemos además hay información y cuesta saber qué es lo importante y que igual no tanto y aquí inevitablemente acabamos hablando de trabajo aunque no tiene que ser por supuesto el 100% de tu vida que ocurre la parte que corresponda o la que a ti te haga feliz cuéntanos el cambio porque tú empezaste como arquitecto cuando decides decir venga pues doy el salto me cambio y además creo que te fuiste a una startup puede ser ahora no sé es que no fue tan así no fue consciente eso también fue parte del problema o sea no diría que fue inercia porque lo busqué pero sí que fue inconsciente o sea no fueron decisiones súper conectadas y de esto lo que quiero hacer con mi vida y demás yo estaba estudiando arquitectura diseñar el diseño gráfico es lo que realmente más me divertía era una cuestión más de diversión lo consideraría mi hobby dentro de ese hobby me presentaba a concursos mal hechos que no hacen bien a la profesión pero a mí me sirvieron para tomar contacto con ese mundo y a raíz de ganar vuelvo a sacar el comodín de la edad media de los oyentes series yonkis la plataforma que había de enlaces de series de bueno pues sacaron un concurso para hacer el logo y lo gané entonces algo que fue anecdótico empecé a conocer el mundo startup a trabajar con ellos sacaron en la web de serie yonkis que tenía un tráfico que a día de hoy asustaría porque tampoco había grandes alternativas sacaron el poquito porfolio que tenía y empezaron a llegar bueno pues gente que decía que estaba dispuesta a pagarme por lo que yo hacía gratis en mi tiempo libre pues sí pero fue empezar con una mano delante y otra detrás hace un tiempo me crucé uno de los primeros trabajos que sigue vigente del año 2010 2011 o así de una empresa industrial del pueblo al lado del mío que todavía sigue en los camiones con el trabajo que hice por allí y me crucé un pdf que era la versión 27 y recuerdo que cobré 200 euros o sea era de kamikaze de si me apuras competencia desleal lo que quieras también pienso que bueno esos clientes no están preparados para contratar a profesionales y bueno tuvieron la suerte o la desgracia de disputarse con alguien que estuvo dispuesto a asumir esas condiciones pero sí que fue un juego totalmente luego dentro de esos clientes que llegaban algunos pedían webs esto de aprender de todo siempre me ha motivado mucho y yo compartía piso bueno por aquel entonces todavía piso no pero sí que grupo de amigos éramos amigos de la carrera con laure en el que es mi socio que él aprendió a programar con 15 años porque sí porque es un genio y le gusta y le gustaba y aprendió entonces cuando me veía en una web pues yo decía oye tú sabías hacer esto y nos poníamos y la sacábamos y poquito a poco llegamos a una cliente que estaba justo montando una clínica de psicoterapia que quizás fue el primer contacto con ese mundo de ostras son personas normales la gente que hace estas cosas y a la vez estaba siendo cofundadora de una startup de Barcelona a un fan que era una red social gastronómica ella le enseñaba el trabajo que yo hacía con la clínica al socio al CEO de la empresa y dijo oye quiero trabajar con él también empecé como colaborador externo freelance y acabé de socio de la compañía esta fue digamos como el punto de inflexión de igual sí que me estoy dedicando a esto recuerdo el momento en el que una amiga me saludo diciendo que pasa diseñador y yo darme cuenta de ostras es verdad si estoy diseñando yo estoy cobrando por diseñar a lo mejor soy diseñador pero no llegué a trabajar de arquitecto nunca realmente más allá de bueno de prácticas en verano y cosas así la profesión de arquitecto como tal nunca me llamó la verdad sí que veía mi destino por ahí porque era lo que había o sea no te planteaban alternativas entonces cuando se presentó esto fue como pues a ver qué hay a ver qué hay y ha sido así te diría que hasta casi la pandemia ha sido un vamos para adelante a ver a dónde llegamos entonces viene un poco de ahí y la relación con el trabajo ha sufrido distintas etapas me ayudó muchísimo conocerte en ese sentido y entender que hay que había otra manera de trabajar que siempre siempre he tenido ahí detrás de la oreja esa sensación de ostras ¿por qué hay que trabajar? o sea ¿quién se ha inventado esto? porque probablemente quien se lo ha inventado no trabaja entonces ya que hay que trabajar porque no vamos a ponernos ahora a cambiar las reglas del juego que es muy cansado vamos a intentar que esto pues sume de alguna manera tanto a la sociedad o al entorno y sobre todo a nosotros y ahí empezó un trabajo de recolocar qué significa el trabajo qué bueno oye hablabas que la pandemia cambias un poco la forma de mirarlo cuál fue también el motivo ¿no? y cómo cómo cambias porque ya la pandemia sí que ya teníais un reconocimiento al menos en el mundo de las startups ¿no? trabajabais con Guadira y con otras entidades en la pandemia fue un poco todo yo creo que la pandemia nos cambió a todos de una manera o de otra sí que ya llevábamos cinco años de trayectoria cuatro o cinco años esta startup que decía de Barcelona en Fan entró en Guadira yo ahí empecé a trabajar con otras startups acabé digamos colaborando directamente con Guadira una relación que mantengo a día de hoy empezamos a posicionarnos dentro del ecosistema startup poco a poco esos fundadores de startups fueron también aprendiendo fundando cosas más potentes llegando a gente de hecho a ti y a mí nos presentó un fundador de una startup con que tú hayas mentorizado y él había trabajado conmigo y nos puso en contacto o sea que poquito a poco ese círculo se fue armando digamos que esa inercia o esa falta de consciencia nos llevó a una situación bueno al final cuando lo que priorizas es esforzarte hacer las cosas bien cuidar a la gente pues las cosas pasan y fue un poco sin darnos casi cuenta levantar la cabeza y ver que teníamos bueno que teníamos un equipo que teníamos cierto reconocimiento proyectos que nos llenaban pero había algo ahí que no estaba bien y en la pandemia ya fue como el momento se juntó que hice justo el posgrado de psicoterapia que es un formato como súper experiencial que te ayuda a catalizar todo el proceso de crecimiento se juntó más tiempo para pensar se juntaron varias crisis de ansiedad seguidas donde dices aquella lo que no está bien o sea en teoría todo va bien pero yo no estoy bien y es ahí pues hasta que no encontré de dónde venía esa sensación no paré y sí que había varias cosas desde el el estar luchando yo con querer ser diseñador y no asumir que más que diseñador ya soy emprendedor que lo que estoy diseñando es una empresa no 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 identidades visuales no hago diseño gráfico más allá de una presentación para una propuesta comercial no toco apenas diseño gráfico y esa toma de consciencia de decir venga vamos a hacer esto y vamos a hacerlo bien entonces entender que había funcionado un poco el proceso realmente que hacemos con los clientes o sea es oye si estás aquí es por algo que está funcionando porque te compran porque te recomiendan que está pasando y vamos a ponerlo en valor vamos a abrazarlo y vamos a potenciarlo y fue un poco el proceso de hecho coincidió en 2021 hicimos un rebranding justo para ordenar todo esto decir venga esto que nos ha salido casi solo vamos a hacerlo con intención y con consciencia entonces ya hubo un cambio también de entender que eso que queríamos hacer era muy ambicioso era muy difícil nosotros al final tenemos un enfoque muy transversal y muy holístico de verdad veníamos a ser un equipito pequeño con perfiles sobre todo multidisciplinares gente muy chapalante que hacía muchas cosas distintas a un nivel bueno y pasamos a montar equipos especialistas con inquietudes más allá de su propia especialidad gente muy buena y lo suficientemente humilde para saber que lo que hacen es muy importante pero no es suficiente y necesitan apoyarse en otras disciplinas y es ahí donde digamos que refundamos casi soluble y llegamos hasta hoy con otra manera de entenderlo colocándolo en el lugar adecuado en la escala de prioridades de energía que le metemos entonces como cuesta porque todo el entorno te empuja hacia un sitio pero es algo que es necesario porque ¿cómo definirías hoy soluble? ¿cuál sería un poco la definición y en qué momento se encuentra? pues mira la definición de soluble me la dio un asesor financiero cuando me presentó a un cliente suyo hace no demasiado después de siete años yo rompiéndome la cabeza para ver cómo nos definimos y el tío nos presentó diciendo soluble es una empresa que hace que las compañías buenas parezcan tan buenas como son chapo tal cual porque ahí entra todo lo que hacemos pero tiene mucho que ver con la esencia de soluble sí que nos podemos colocar la etiqueta de branding y no nos molesta demasiado sí que la etiqueta de agencia nos tira de la sisa o sea es bueno si nos tenemos que llamar algo porque siempre decimos que ni consultoría ni agencia ni estudio pero a la vez un poco de cada es como oye al final lo que buscamos es bueno tener una relación a largo plazo acompañar a las compañías a los equipos sobre todo que no se nos olvide que las marcas y las empresas las hacen las personas que están detrás y estar ahí cerquita identificar distintas palancas de crecimiento basándonos en lo intangible y en entender la marca y toda la experiencia digital de las empresas como un activo que muchas veces tenemos parado o que simplemente está porque tiene que estar pero no se le está sacando el rendimiento al que se puede aspirar entonces a partir de ahí pues trabajamos mucho desde la estrategia tanto de estrategia de marca muy vinculada a negocio el diseño tanto gráfico para identidades aplicaciones y demás y por supuesto producto entender pues flujos de navegación comportamiento de usuario conversión de entornos digitales tanto para web como para producto digital y tecnología que es como la parte más diferencial quizás el tener uno de los fundadores programador y luego un equipo propio de tecnología que es capaz de entender que la programación es una herramienta para hacer realidad lo que viene del equipo de estrategia y activación que es como la última pata que lo que hace es oye en qué puntos podemos hacer que esta marca sea reconocida desde fuera y realmente consolide el posicionamiento que a veces de forma natural a veces de forma intencionada pero que de alguna forma está ahí y qué te voy a decir tú que hablas al final con muchas empresas con muchas marcas también de nueva creación cuál es el error más común que ves al intentar definir una marca posicionar una compañía cuál sería el error que tú más habitualmente te estás encontrando aquí hay mucho de opinión personal porque también tiene que ver el planteamiento soluble el hecho de no venir nosotros de este ecosistema de la formación de la escuela de lo académico nos da mucha libertad entonces el planteamiento nuestro por necesidad de los orígenes y ahora por convicción tiene que ver con que realmente es más importante saber dónde estás y qué te ha traído hasta aquí para posicionar tu marca que fijarte en qué están haciendo los demás y buscar el hueco de esa diferenciación entonces digamos que tradicionalmente lo que se busca es la diferenciación es como el Dios Supremo y nosotros entendemos que no que la diferenciación tiene que ser una consecuencia que no es tan importante como la relevancia que más da si eres diferente o no si al final estás importando a la gente que quieres importar si eres relevante para los que te tienen que encontrar y te tienen que comprar entonces quizás iría por ahí el primero es esta parte de diferenciarte a toda costa a nivel de que pierdes tu esencia y vives de espalda tu realidad queriendo ser algo que que ni puede ser ni toca que seas es como ostras que igual está bien lo que estás haciendo y simplemente es otra cosa lo que está fallando no estás aprovechando al máximo y luego el error más grave que vemos a veces pero de lejos porque esta gente no suele acercarse es vivir de espaldas a tu marca no ser consciente de que tienes ahí una palanca de crecimiento tienes ahí un activo que no estás aprovechando que eso de la marca es el logo que mi logo me vale es como no tu marca es lo que están pensando de ti qué estás proyectando qué imagen das y qué puntos de contacto vas a encontrar para construir vínculos con la gente que al final va a ser la que te haga crecer aunque se nos olvida que esto no va de números no va de dinero que sí es importante el dinero pero al final tenemos una metáfora de la pirámide de las marcas haciendo una comparación con la pirámide de Maslow de las motivaciones del ser humano que van de lo más terrenal desde las necesidades puramente fisiológicas de seguridad y demás hasta ya la autorrealización pues con las marcas pasa algo parecido el dinero es la base de la pirámide las empresas deberían ser rentables para funcionar dentro de este sistema aunque a veces se nos olvide y después de esa rentabilidad pues oye que no es algo puntual que no sea cosa del Black Friday de una buena campaña sino que sea sostenido en el tiempo que establezcas vínculos sólidos con tu equipo con el talento con los clientes o sea que te dé cierta estabilidad las relaciones personales que hay luego que tengas visibilidad que te conozca cada vez más gente para poder crecer y por último lo que hablamos es de la trascendencia que realmente si como empresa tienes unos objetivos unas metas un propósito pues que realmente tengas todo lo necesario para poder perseguirlo y hacerlo realidad todo esto viene muchísimo de todo lo que aprendo iba a decirlo en pasado pero no es presente todo lo que aprendo de ti de tu visión y de CiberCli que tuvimos la suerte también de trabajar hace muchos años y ahí fue como ostras este tío me resuena lo que cuenta que al final son cosas de sentido común no estamos inventando nada pero a mí me ha gustado lo que decías o sea diferenciarte sí pero no a toda costa es decir manteniendo tu esencia y quién eres y luego para mí otro error común es realmente no conocer a tu cliente o querer ir a un cliente que no es el tuyo natural es que tu producto no es para este cliente o sea si te centras en el que tienes ahora hay mucha gente por los que tienes y podrías llegar podrías llegar a ellos pero bueno total fíjate que hay un punto como de lo decimos medio de broma pero en realidad no es broma de terapia en todo esto de psicoterapia o sea todos estos errores tienen que ver con vivir de espaldas a quien eres y no aceptarlo y muchas veces nuestro trabajo tiene que ver con eso de poner en valor lo que ya se es lo que se ha conseguido lo que tienes porque si te has servido para llegar hasta aquí probablemente sea suficiente o necesario para seguir creciendo y muchas veces estamos más pendientes de lo que hace el vecino de lo último que ha salido de yo no soy capaz de llegar aquí y mirar los números de este es como ostras a lo mejor si miras para adentro abrazas lo que eres lo pones en valor encuentras esas palancas de crecimiento que quizás son contraintuitivas que yo entiendo que todo nos empuja a lo contrario pero la experiencia nos dice que funciona exacto sí, sí, sí y tenerlo o sea mirar más al cliente y menos a quien consideras a tu competencia en todo caso fijarte en bueno pues si ellos han llegado yo también puedo llegar pero no haciendo lo mismo o sea con mi de mi forma hablábamos de errores hablábamos de la faceta de emprendedor o de cofundador ¿cuál es el error que dices oye esto no lo puedo volver a repetir? puf si dependiera de mí no repetirlos mogollón pero también te digo que parte de ese proceso quizás ha conllevado también aceptar los errores ¿no? y permitirme errar entonces ¿qué errores no cometería de nuevo? no he cometido ningún error de forma consciente sabiendo que me iba a equivocar entonces en esa misma situación probablemente cometería los mismos no por elección sino porque con la información que tenía y sobre todo siendo congruente con como creo que tengo que actuar lo hice lo mejor que pude dicho esto hombre pues igual es que estoy contaminado por tanto esfuerzo aceptando lo que lo que tenemos y lo que soy pero o sea porque para mí el me hubiera gustado o el me gustaría intento no no utilizarlo nunca porque digamos que me aleja de esa aceptación y de ese trabajo sobre la realidad ¿no? al final soy un tío creo que bastante práctico y esto pues si volviera a empezar pues no cometería los mismos errores pero cometería otros seguro seguro ¿no? y desde es que realmente los errores que he cometido tenían una razón de ser ¿no? a nivel de equipo ostras pues igual no hemos contratado en todo momento a las personas indicadas o alineadas con el proyecto pero es que tampoco sabíamos realmente que era lo importante o sea es como que todo el camino y todos esos errores nos han enseñado mucho somos quizás a veces demasiado de aprender con el error aprender a base de probar y quizás me queda la cosa de haber intentado hacer habiendo aprendido de otros sí que he echado de menos por ejemplo tener referentes más cercanos ¿no? he estado siempre la sensación ha sido de estar bastante solo de tener que reinterpretar lo que aprendía porque no estaba aprendiendo exactamente lo que yo hacía entonces pero claro también te digo que esa parte creo que ha sido una ventaja el no saber cómo se supone que se tendrían que estar haciendo las cosas nos ha dado mucha libertad y hemos tenido grandes aciertos en esas pruebas ¿no? errores también probablemente cosas que alguna cosa te he contado a ti que te has llevado las manos a la cabeza de pero cómo estás haciendo esto pero la lectura era que tenía sentido y luego la sensación también es que pocas cosas son blancas o negras ¿no? como que siempre hay matices que igual haciéndolo de otra manera pues hubieras acertado en en unas cosas pero hubieras fallado otra que se ha funcionado entonces ahí mi relación con el error es no sé lo tengo súper integrado como una parte imprescindible del aprendizaje del crecimiento y de la vida te diría y creo que en el tel equipo también que intentamos darle cabida bueno la clave es lo que has dicho que acabes aprendiendo de él ¿no? y que te sirva para el futuro y bueno cometerás errores distintos pero bueno ese al menos lo tienes asimilado así que me me he quedado con lo que decías de pedir ayuda que creo que es algo que o de tener referentes y que es algo que aprovechamos poco en general es decir que pedimos poca ayuda al menos los que tenemos esta mentalidad emprendedora pero yo por ejemplo yo que doy clases y siempre digo a los alumnos oye a mí hago clases porque me apasiona esto me gusta y me encanta ayudar o sea que si queréis contactarme tirar de mí y hay muy poca gente que lo hace o sea a lo mejor tienes un grupo de 30 y recuerdo un chico me decía oye me puedes ayudar y ser mi mentor y digo venga encantado o sea me lo pides te ayudo encantado pero luego no me ha llamado a la gente le cuesta o nos cuesta porque me incluyo en este grupo pedir ayuda que es algo que si lo hiciéramos seguramente todo nos iría mejor y al final también acabas creando mejores relaciones y creo que es algo que por lo menos me da la sensación que fallamos muchos sí bueno tú me has sufrido o sea yo sí que pero a mí siempre me ha dado mucho reparo y he tenido que ver como esa predisposición de forma muy explícita como es tu caso para lanzarme es como quizás por un exceso de de proyección de si yo voy hasta arriba esta persona tiene que ir mucho peor lo mío no es tan importante como para merecer su tiempo ha habido siempre un poco de esto y si es verdad y generalmente yo creo también depende de de la comunidad a la que te mueves pero en el sector digital emprendimiento y demás yo lo que me he encontrado siempre son son síes y incluso a mí me encanta echar un cable por la satisfacción personal pero incluso también porque me ayuda a mí al final el ver realidades distintas ordenar lo que sabes intentar buscar conexiones ayuda un montón a luego igual aplicarlo en tu negocio o sea que totalmente de acuerdo en que tenemos que pedir más ayuda y ayudar más en general exacto sí 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 yo creo que es bueno para todo el mundo a mí hay un emprendedor en España que me gusta porque no tiene ningún reparo o sea te llama te hace una pregunta de dos minutos te cuelga y no pero va pidiendo y oye yo creo que toda la gente la atiende y el momento que tú necesitas pues te responde también pero vaya que lo tiene como normalizado y muchos quizás nos frenamos bueno no quiero molestar no quiero tal total y no nos estamos ya quedando sin tiempo nos queda la última pregunta haremos en su momento la segunda parte de Soluble que nos cuentes la evolución pero acabamos siempre preguntando ¿a ti quién o qué te inspira? voy a rebajar un poco el tono de intensidad pero es que para mí la inspiración es la gasolina o sea necesito beber de muchas cosas sería imposible quedarme con con una sola persona o con con una sola cosa o sea intento estar muy atento pero este mi familia o sea digamos que la mentalidad está intentar aprender todo el rato de todo lo que tengo al alcance me hace que que busque inspiración donde a priori dices ostras esto te inspira entonces es más una actitud o sea me inspira el estar abierto a inspirarme tanto conocer a gente ayudar a gente me ayuda muchísimo a inspirarme el compartir mi experiencia vital de crecimiento y sufrimiento me me inspira un montón y me ayuda a conocer a gente es esta parte de jugar a descontextualizar lo que aprendes que igual en una conversación con alguien sobre un tema personal acabas encontrando una aplicación a un proyecto para una empresa industrial que no es capaz de resolver y esta parte de estar atento es como el resumen de lo que me inspira porque cualquier cosa es susceptible de inspirarme es bueno con esta idea lo de estar atentos que al final es importante que no deja de ser vivir presente valorar lo que tienes alrededor y sobre todo esa actitud de querer saber qué ocurre y de aprender yo sé que a Edu también le gusta estar atento verdad que sí te gusta ver qué está pasando en el mundo en tu caso el podcast es donde más atención le pones pero bueno al diseño a la creatividad también claro claro todo lo que implica crear y sobre todo ver qué están haciendo los que primero quizá lo hacen mejor que tú o los que llevan un tiempo adelantados a ti eso es importante estar siempre con la mentalidad abierta aprender empaparte de lo que se hace bien y de lo que viene eso yo creo que es más que interesante y luego está la actualidad informativa que bueno entonces ahí paso páginas rápidamente porque no me quiero deprimir así que nos centramos en lo que nos hace ilusión nos inspira y evidentemente nos da ese plus de energía como bueno al menos intenta y se encarga este podcast Lunes Inspiradores hoy yo creo que hemos cumplido esa meta gracias a Ismael Barros gracias Ismael por acompañarnos y te deseamos toda la suerte a vosotros mil gracias y suerte también y David que les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza pues como siempre primero agradeceros que estéis aquí que nos sigáis acordaros de suscribiros a YouTube si no lo habéis hecho ya de comentar de recomendar pensar que al final sois vosotros los que hacéis crecer el podcast que nosotros no ni invertimos en publicidad sencillamente es todo el boca oreja así que si nos recomendáis nos hacéis un favor y cada vez somos una comunidad más grande acordaros por último del reto líder decía Hemingway la mejor manera de saber si podías confiar en alguien es confiar en esa persona y nada desearos que paséis una feliz semana y la próxima nos escuchamos o nos vemos feliz semana suscríbete a nuestra cuenta de iVoox Spotify Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video